se acuerdan amigos cuando compramos este camioncito como vino color rojo y lo hemos estado despintando, lo hemos lavado si miran los rindos como han quedado un poco mas limpio aparte de la cara, lo tienen bastante grasa y lo hemos estado lijando la caja la pulimos, la lavamos y le pusimos ácido para que se aplicara todo lo sucio que tenia miren como va el proceso aqui poco a poco ya tiene su tercer eje falta unos detallitos que ya muy pronto los estaremos terminando terminando de darle sus toques finales miren como es aqui no se se acuerdan aqui la en la puerta como estaba de lo oscuro por la suciedad que tenia lo hemos limpiado poco a poco y ahi va, ahi va quedando poco a poco miren aqui le hemos ponido el primer le hemos tumbado la grasa miren la caja ya poco a poco la vamos limpiando falta un poco miren los tantes los hemos puesto brillosos estaba muy sucio miren como va aqui la despintada ya solo nos faltan este poquito unos detallitos aqui abajo y aqui es que arreglar este hueco de la puerta y ya muy pronto lo estaremos pintando y va a estar en el camino este camioncito miren su cajita de aluminio bien brillosa ahora poco a poco a donde vamos este es el MAC miren los ojos ahorita no tiene ojos lo estamos quitando para darle y ahi va poco a poco asi va quedando ya muy pronto lo estaremos viendo ahi apóyenos con su like denle un me gusta a la pagina no habiamos subido videos porque estamos muy ocupados que por ahi vamos poco a poco de pronto andara rodando la calle este el MAC clásico del 88 aqui tenemos su filtro de aire que tambien ya lo estamos cubriendo ya le dimos su lijadita poco a poco va a ir quedando ahi va a ir aqui tenemos las herramientas de este bonito mac clásico del 88 miren la cajita de aluminio como ha quedado poco a poco oigan el motorcito parejito 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 tiene el Ikea el camioncito por el año que es pero lo vamos a arreglar tambien de eso y va a quedar como nuevo como lo dijo un amigo dominguez apóyenos con su like ya se lo voy a mandar por igual a dominguez tambien porque miren no soy un pintor profesional ni nada por el estilo pero lo estoy haciendo aqui poco a poco a mi manera y mi forma ahi va quedando poco a poco este pobre mac que vino, vino muy insucio pero ya lo estamos volviendo a la vida al pobre ahi va a quedar bueno es todo por hoy mis amigos ya mas adelante les enseñare como va a ir quedando no les enseño el proceso del ligamiento porque es muy cansado y batalloso pero ahi vamos ahi vamos ya pronto lo veran con su nuevo color muy buenos dias mis amigos miren como esta esta caseta el piso de de aqui de la cabina esta muy sucia tiene una alfombra muy sucia lo vamos a empezar a desarmar ahorita para restaurar el piso cuando ya este terminado ahi se lo iremos enseñando aqui como ven ya empezamos a quitar la carpeta a scrapear que tiene un montón de tierra vamos a quitar este asiento para limpiar el piso lijarlo y ponerle el sellador ahi lo veran cuando ya este terminado va a estar a la la que va a ser el piso Gracias por ver el video.